Diversión de Colombia ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Me dijeron mis amigos Jamás es todo tu querer Me envolviste con promesa Vario mucho tu belleza Qué idiota y al creer Qué ilusión de mi tenerte Me embriagaste con tus besos Ven si adicto de tu cuerpo Te hice parte de mi vida Te creí tan solo mía Fuera, fuera, traicionera Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida Fuera, fuera, traicionera Vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vete lejos de mi vida traicionera Cancionera Cancionera Sandro Palacios Gózalo 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 Qué idiota, y al creerte, qué ilusión, ven tenerte Me embriagas con tus besos, ven si adicto de tu cuerpo Te hice parte de mi vida, te creí tan solo mía Fuera, fuera, cancionera, vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Fuera, fuera, cancionera, vete de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras, vete lejos de mi vida Cancionera Cancionera ¡Rico, vamos!